Me emborracharé Solo siento amor Perdido entre licor Lloro tu traición Las promesas que hiciste el viento se las llevó Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme de que no me amas Me piace, me piace Me emborracharé, estoy seguro que te olvidaré Más pa'lante sé que encontraré Tu respeto ya no me hace bien, no me hace bien El gris Ay que no le hago na', ella a mi me lo acepto Esa desgracia me agarra, me aruña, me amarra Y hasta me desfifarra Vendame con la guitarra que yo estoy desagatado, tao, 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 tao Y de ti estoy asICEao, tao, 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 tao Un grasaI ma'o ¡Gracias!